Cuento de los daños del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consigue Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por doquiera Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer en lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? Oh no, 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 no No, no puedo reponerme De ese peso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me junta en el infierno No, 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 no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas Que ganabas, que ganabas Que ganabas con besarme En el recuento de los daños Lo material, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigas Todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voluntad Y hay algo mutilado Y hay algo mutilado Que he pensado Que tal vez era mi dignidad Oh no, 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 no Yo no puedo reponerme De ese peso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me junta en el infierno Oh no, oh no Oh no, 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 no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme Que ganabas, que ganabas con besarme